Llegaron las vacaciones a Divertido Guadalajara y con ellas sus personajes favoritos. Ven a saludarlos y disfruta con ellos de los juegos mecánicos y de los walk-out. Ven a dar muchos brincos y vive unas vacaciones llenas de diversión en el parque más bonito de Guadalajara. Divertido Guadalajara, Parque Avila Camacho frente a Plaza Patria.